¿Qué pasa con el senador Vélez? Lo denominan y a algunos les dan la legitimidad de volverse en casi unos jueces supremos por encima de inclusive la autonomía de los estados. A mí me ofende infinitamente, me jarta, me parece que el gobierno además debería, cualquier gobierno, establecer linderos sin que eso signifique por supuesto que la comunidad internacional, que nosotros hacemos parte de una comunidad internacional que debemos escuchar. El tema del fuero militar definitivamente desata controversia, genera interrogantes. Y la verdad es que cuando uno hace un análisis juicioso de las posiciones que se han asumido en uno y en otro lado, pues necesariamente tiene que tomar partido en favor de las Fuerzas Armadas de Colombia. A nadie le puede caber duda en lo que respecta al compromiso que tiene el pueblo colombiano, el gobierno nacional y este Congreso en salvaguardar el respeto por los derechos humanos. Lo otro es que necesitamos, necesitan herramientas para enfrentar estos conflictos. Mientras persiste el conflicto merecen todo nuestro respaldo y todo lo que se requiera de este Congreso de la República. Tercero, señor presidente, yo considero que inclusive no había necesidad de este acto legislativo, que con el artículo 221 de la Constitución Nacional nosotros habíamos podido habernos aplicado a modificar el código penal militar. Y con eso habíamos ganado mucho tiempo y le habíamos entregado unas herramientas hace mucho tiempo a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Lo que queda claro es que hoy nosotros tenemos una fuerza pública más comprometida, más profesional, pero que requiere de una seguridad y una garantía jurídica. En un país en guerra como el que vivimos, hoy lo peor que le puede pasar es a nuestros altos oficiales, a nuestros militares, a nuestros policías, es que después de semejante sacrificio terminen empapelados, como coloquialmente se dice, por la justicia civil. El tiempo, en el mes de mayo, sacaba un titular que decía, militares empapelados suman más de 12 mil. ¿Esto qué quiere significar? Que prácticamente, no sé cuánto, dos o tres batallones prácticamente, hoy están subiúdice prácticamente. Yo creo que este proyecto tiene virtudes y tiene defectos. Comenzaré con una virtud, que se reconozca políticamente que en este país hay un conflicto interno armado. Si en el pasado gobierno, si hubiese reconocido esa realidad, muchas cosas nos habríamos evitado de lo que aquí estamos debatiendo. Pero tiene también defectos que me parece que uno tiene que ser intelectualmente y académicamente y políticamente honesto para decirlos. Señores ponentes, a ustedes y al gobierno lo señalarán permanentemente los constitucionalistas, por un hierro constitucional del tamaño de un estadio. Aquí, en una reforma constitucional, se está refiriendo la reforma constitucional a una ley. Este acto legislativo desconoce el derecho internacional de los derechos humanos. Desconoce que la justicia penal militar no puede conocer en ningún caso violaciones a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario, porque no tienen relación con el servicio. Yo creo que a los militares hay que darles seguridad jurídica, hay que darles el derecho a la defensa, hay que mantenerles un fuero también. Pero en el marco de la jurisprudencia internacional, pero pienso que no hay que dar beneficios jurídicos, porque justamente ellos tienen las armas de la república para defender los derechos humanos de los colombianos, no para violarlos. También nos preocupa, como comunidades indígenas, que se deje por fuera la infracción al derecho internacional humanitario. Y que muchas organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, se hayan pronunciado en contra de este proyecto que consideraríamos afecta a las comunidades indígenas. De igual forma, termino, señor presidente, manifestando que lamentamos también este proyecto de ley, porque las comunidades indígenas hemos sufrido en carne propia, donde se nos han asesinado a comuneros, entre ellos en el resguardo de Cumbal fueron tres indígenas muertos a manos del ejército, en la comunidad Agua, en el Cauca, en estos últimos días, y no ha habido ninguna justificación, y muchas de estas muertes han quedado impunes. No lo decimos por toda la fuerza pública, pero sí hay algunos que se han desmandado en sus acciones. Entonces, termino diciendo esto, presidente, el pueblo no vota a este fuero militar a favor, lo va a votar en contra. No solo por lo que diga Vivanco, por lo que diga Humán Ray Wax, o por lo que diga los relatores de Naciones Unidas, o por lo que diga el defensor del pueblo, o por lo que diga los colonistas de este país, no solo por eso, que son argumentos válidos, sino por la realidad, por la práctica, por los accionarios de impunidad que se van a generar con ello. Por eso, presidente, voy a dar mi constancia escrita, donde amplio los conceptos que tengo sobre este tema, y desde ya le solicito, señor presidente, en el marco de las mayores garantías que debe tener esta discusión, que se dé una votación nominal en cada uno de los artículos y en cada uno de los componentes de esta reforma constitucional. Muchas gracias, señor presidente, y reitero el voto negativo del pueblo democrático alternativo. Frente al tema, yo quisiera solamente precisar que la esencia de nuestro conflicto sabemos que es la ausencia misma de un Estado legitimado, y yo creo que es necesario abundar y no tener defectos en los mecanismos de la confrontación para poder legitimar la acción hoy válida militar y jurídicamente. De tal manera que lo que estamos es dando de legitimidad a un nuevo mecanismo para administrar todo el problema de la acción de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que dotarla de esa seguridad jurídica, y por eso tengo que decir que apoyo de manera contundente este proyecto. Es fundamental en el proyecto la apuesta por esa justicia penal militar. La debe fortalecer el Estado. Tomamos la decisión, si ese es el querer, como lo intuyo de la mayoría en esta plenaria, de apostar por la justicia penal militar para fortalecerla, para hacerla transparente, para que no viole los derechos, para que garantice su propósito, y en eso creemos y por eso votamos en el proyecto. Y finalmente, me parece fundamental reivindicar lo que incluye el proyecto en materia de defensoría de la Fuerza Pública. Y digo reivindicar porque ha sido una larga lucha la defensoría de la Fuerza Pública que adquiere aquí ciertamente un rango que es necesario para que no sea una herramienta fugaz. Siento que este fuero, que hoy se discute aquí, con tanta prevención por parte de organismos internacionales, con tanta prevención por parte de organizaciones de derechos humanos, no enaltece el honor militar. Yo no creo que nuestra Fuerza Pública y nuestros militares necesiten herramientas que generen tantas dudas en materia de derechos humanos. Esta Fuerza Pública requiere del acompañamiento del Congreso de la República, es cierto. Senador Andrade, tiene esta razón. Claro que esta Fuerza Pública necesita del apoyo del Congreso, pero no en este tema de fuero militar. No están las tropas de nuestra Fuerza Pública con desánimo y la baja moral está presente porque no se aprueba este fuero militar. Están con la moral baja porque no ha sido capaz este Congreso de la República de hacerle cumplir a estos gobiernos la Ley Cuarta de 1992 y ven a los retirados y a la Reserva Activa peleando a través de demandas lo que antes habían apostado en la defensa del Estado y de la democracia. El acto legislativo sometido a consideración del Senado de la República es de enorme trascendencia porque él tiene que ver con el desarrollo del conflicto armado, con el respeto a los derechos humanos en el curso del mismo y con la consideración especial que desde el punto de vista constitucional tiene nuestra Fuerza Pública. Esa conducta de los miembros de la Fuerza Pública esté cobijada por un fuero, por un sistema especial de investigación y de juzgamiento. Y ese fuero se contrae precisamente a que los miembros de nuestra Fuerza Pública sean investigados y juzgados por los tribunales militares, integrados por personas que conocen lo que es el desarrollo de la función militar o policial. Y precisamente cuando el Constituyente consagra ese fuero, lo que le está dando cumplimiento o aplicación no es más que al principio del juez natural en sentido sustancial, que no consiste en otra cosa que el ser humano. Cuando trasgrede la ley penal debe ser juzgado por sus pares. Este proyecto de reforma constitucional y lo consideran necesario, conveniente y oportuno. Sin embargo, en estos temas, Presidente, tan delicados, y no voy a profundizar ni voy a hacer una intervención, de la FAN no queda sino del cansancio. Fíjese usted, Presidente, cómo este proyecto lleva un año a discusión del Congreso y hace ocho días, o hace tres días todavía, le incorporaron semejante modificación en buena hora con el artículo transitorio acordado con el fiscal, con el ministro y con el coordinador de ponentes, el senador Galán. A nosotros, a varios senadores de la bancada del Partido Liberal, nos han surgido algunas dudas adicionales sobre el texto y algunas preocupaciones. Vuelvo y le digo, reiterando el propósito de acompañar el proyecto. Se acordó, en principio, hacer el acompañamiento como bancada, no sin antes, justamente, permitir que la plenaria escuchara algunas inquietudes por parte de algunos miembros del Partido Liberal, como evidentemente así se hizo. Y eso es parte de nuestra filosofía, parte de nuestro trabajo. Ratificar la posición del Partido de la U en términos de que la seguridad, la seguridad de los ciudadanos en Colombia ha sido una de las banderas, si no la más importante, las banderas que más se han enarbolado desde este partido. Por eso, nuestro compromiso con esa seguridad tiene que ver directamente con las condiciones en las cuales se ofrecen esos procedimientos de juzgamiento para las fuerzas militares. Vamos a respaldar este proyecto, lo vamos a votar afirmativamente, seguramente habrá, digamos, algunos temas que, como lo han explicado aquí, varios congresistas ameritan una modificación. Pero integralmente el proyecto es un proyecto que el partido de la U respalda totalmente, señor presidente. ¡Gracias!